Se dice que en Chile somos buenos para caernos al litro, pero como tenemos justificación para todo, no nos queda de otra que culpar a nuestro delicioso vino nacional. Pero si le hablo de una deliciosa combinación de vino tinto, peras y azúcar, usted, ¿qué diría? Suena raro, pero su sabor es exquisito. Pero vamos al origen. Dicen que tiene que ver con la industria vinícola en Italia y que ahí nació este refrescante postre. Bueno, no sería la única cosa que los italianos han exportado y que se ha vuelto tremendamente popular. Pero, ¿cómo siendo tan buenos para el vino en Chile no somos consumidores número uno de este postre? Yo creo que incluso debería participar de forma activa de nuestras fiestas patrias. Las peras al vino no serán el postre más popular. Así como las papayas al jugo, el mote con huesillo, la tradicional leche asada y un sinfín de postres clásicos en nuestra mesa. Pero de que es rico, es delicioso. Y quizás por desconocimiento o lo extraño que pueda sonar, es un postre más que dignísimo de estar en nuestra mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta y empezamos a hacer dos sirenas, sirenas aquí en Chile. Oye, qué buena nota. Yo no sabía que la espera de Minotinto. Yo tampoco, doctor. Sí, interesante. Bueno, yo tampoco las conocía. Las esperas. Sí, pues. Oye, se pueden hacer con pipeño. También. Sí. También. Es con pipeño. ¿Debrebajes ideas al doc no más? Oye, sí, le pega... ¿Qué pasó a los brebajes? Oye, ¿qué le pasa al Pipo? ¿Qué pasó a Pipo? Ideas de brebajes al doc no más, por favor. Una pausa, porque vino Pipo Constance. No, no, no. No, no. Y ahora está, estaba vivo. Había sangre en su cuerpo. Pipo, prepárate, prepárate. ¿Por qué yo soy un biodo? No, para nada. Mejor. Oye, un aplauso para Yuleta Colombo, que también desde allá nos acompaña. Sandra Montalva, persona sexual. La sensual de la cocina, por favor. La sensual. La voz sensual. Oye, y ya tiene Twitter y todo, ya reconocido en redes sociales. ¡Cabro chico! ¡Oh! ¡Rico! ¡Rico mío! El querido papi. Oye, vamos a dejar a la reina madre. A la reina madre que nos diga. ¡Oh! 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 La reina de la reina. Les voy a contar mi plato. El platito que tenemos con Pipito es un plato que solo utiliza tres ingredientes. Chipito, suba la mesa. Suba la mesa. Con tres ingredientes y vamos a hacer una delicia. Cebolla. Chorizo. Y papa. Tortilla española. ¿Por qué como argentino? Receta original. No sé. ¡Oh! ¡Yolé! Pero tortilla argentina. Esto es una cosa muy, es una mezcla. ¡Yolé! ¡Qué claro! Pero ese es nuestro aporte. Oye, pero, 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 yo quiero de verdad poner orden en esto y hacer un homenaje porque tú estás inspirada en alguien que te enseñó a hacer esta tortilla. Y yo creo que es minuto de contar. Sí, 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 mirá, en nuestro querido amigo, el cachamandí, Javier Pascual. Sí, un aplauso. Ejo querido que nos otorgó tantas recetas, tantas alegrías, tantas sonrisas, tan divertido de él toda la vida. Así que, un abrazo para... Después, de parte de todos los cocinos de Chile, un abrazo. A mí, un abrazo, que es el Pascual, ¿no? El Pascual tiene en medio, de hecho, esta es la receta, tortilla al estilo Javier. ¡Eso! ¡Bien! Erótica, yo creo, más bien también. Oye, vamos a hacer aquí la palanca, es un corte de carne, planito, planito, planito. ¿Vieron? No, mirá a nadie. ¿Así como una? No, mirá a nadie, planito, planito, así. Oye, y se le echan distintos rellenos por arriba. ¿Cómo hacer? Mira, vamos a echarlo ahí, porque lo voy a mostrar. Ahí, ¿lo vieron bien o no? Ahí, ¿vieron bien? Ahí, como que... Oye, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? En la chapa. En la chapa. Ya que estamos en Argentina, tú decís, oye, tenemos las planchas aquí, que las estamos utilizando bastante, las vamos a hacer en las chapas. Pero todo esto se le pone un broche de oro con un rico postre. Pero, por favor, miren, palanca preparada por el Lolo Palanca. ¡El Lolo Palanca! Pero es un jobado todavía. Miren, vino para grandes y chicos, porque este vino obviamente le damos el mineral al alcohol, un postre que se llama Peras al vino tinto, que en la sencillez esconde un montón de magia y sabor. ¡Bien! 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 Y entonces, yo me tomo este programa y comenzamos hoy con mi receta, mi tortilla. Todo el equipo entra bailando también, por favor, ponga la música, tíreme la música ahí. Vamos. Vamos. Entren. Entren bailando, vamos. Vamos, vamos, sí, ahí está la música. Oiga, la receta es muy sencilla, muy poquitos ingredientes, pero igual tomen apuntes y Carlos lee la receta. Lápiz y papel en su cuaderno ya de cocineros chilenos, que tiene multiplicaciones, chiquillo, matemáticas, una vez más. Dos por dos. Si tenemos, ¿cuántos programas más o menos? Tiremos una cantidad de programas que tenemos, 15 programas. A tres recetas cada uno tenemos... 45. 45 recetas. Ah, sí, nada más. Receta número 45, entonces, de cocineros chilenos. Tortilla de papas. 500 gramos de papas. Papas, tres huevos, 150 gramos de cebolla. ¿Por qué no sé si eso es como una cebolla más o menos grande? Más o menos, ah, una cebolla y media. Ah, 40 gramos de chorizo sarta y aceite de oliva. Oye, y muy bueno, me gustan estas recetas porque son cortitas y precisas. Carola Correa, vamos contigo en el otro lado del estudio, porque esta cosa es impresionante. Si quieres, ¿se lo puedo mostrar? Ah, eh, ¿hola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes hacer un consulto en la mañana? ¿Cómo te llamo? Me llamo Carolina. Segundo medio. O ya. ¿Te gusta la casa? ¿Ya qué? ¿Cácero? Sí, pero es, no está, es lento. ¿Cómo es? ¿Te gusta la caseta? ¿Sí? ¿Sí? Te voy a dejar a tu casa. Ya, oye, vamos a cocinar. Mira, esta receta requiere de un... Es muy sencillo. Yo había dicho tres ingredientes, pero yo me equivoqué, eran cuatro. Cebolla, papas, chorizo y huevos, ¿ok? Vamos a hacer la receta perfecta para una tortilla. Una tortilla para cuatro personas, o pueden ser seis que comen menos, o dos que comen más. Pero es cundidora. Es cundidora. Entonces, ¿ah? Es cundidora, sí. Es cundidora, sí. Ahora, vamos a comenzar con la cebolla, la partimos. Este corte es más grande que el brunoise. Se corta en cuadraditos, pero no tan chiquititos, ¿ya? Entonces, el secreto está en esto. Péstame una cuchillita de palo, doctor. Por favor. ¿Esta le sirve? Ahí, me sirve. ¿O quiere esta con... Vamos... No, 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 está bien. Voy a ir a romper un poquito. Vamos a dejar la cebolla en el aceite. El aceite está tibio. No queremos freír nada. Eso es súper importante, ¿ya? Esta es la receta original de la tortilla española. Entonces, la vamos a dejar la cebolla acá, en un aceite tibiecito. Y la idea es que el aceite se empiece a calentar con la cebolla adentro y la cebolla se empieza a blanquear un poquito, se empieza a poner un poquito más blanca. Y ese es el momento donde vamos a agregar las papas. Entonces, el paso siguiente... No le hagas caso, Julieta. Oye, ¿puedo hacer un aporte a tu receta? Lo que tú queráis. Es que vamos a contar una incidencia. Nosotros tenemos pautas constantes para ver qué recetas hacemos. Y empezamos a conversar cómo hacía cada uno su receta. Y de verdad, esta receta que aprendió desde el cachamandí y la carola, es la receta bien tradicional española. O sea, uno parecería mirar en la casa que hay un exceso de aceite. Ah, explica eso. Pero efectivamente, como tú decías, va a pochar aquí la cebolla, va a cocinar la papa en este aceite no tan caliente. Y que me parece súper bien porque los españoles realmente la hacen así. Ahora, chorizo no todos le ponen chorizo. Chorizo no es mega, ultra necesario, pero sí le da un sabor súper rico. Pero podría ser la tortilla solamente con papa, huevo y cebolla. Ya hay nada más. Mira, el corte de la papa es este. Fíjense, para que lo vean bien. Lo podemos hacer con el cuchillo. La papa tiene que ser delgadita. Esta es la papa que se usa como... Esta es como la papa chaucha, se llama el corte. Si le quedan estos cachitos, los vamos a dejar acá. Oye, estáis bien pipitos, ¿ah? ¿Lo ha aplicado? Sí, mira ahí. Todo lo que es el corte. Es buena, buena maestra. ¿Qué te enseñó? La carolita, pues. ¿Qué se ríen? Es verdad. Esto es medio kilo de papas. Oye, las tortillas españolas son típicas de las papas. ¿De España? Son típicas de España. Son típicas de una región que no voy a decir el nombre, pero es de España. No, es típico de los papas que se llaman tapas. Y las tapas son aperitivos que se consumen allá. ¿Y por qué se llaman tapas? Porque existía la costumbre, cuando uno iba a un restaurante en España, ponían las copas y para que no cayera polvo, no cayera en bichos, se ponían pedazos de pan o pedazos de jabón arriba. Que eran las papas de los papas. Ah. Entonces la gente después la adquirió y dijo irse de tapas, salir de tapas. Oye, tenemos acá las papas que ya están cortadas. Este es el corte de la patata, oigan, de la papita este es el corte, ya. Es como una hostia, ¿sí? Hoy es seco, buena mano. Hoy se nos fue el bonito, es como una hostia, claro. Claro, ahí. Entonces, este es el momento, fíjate que la cebolla, se dan cuenta ahí, empiezan a salir gorgoritos y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner las papas, ya. Las papas como están frías, el aceite se va a enfriar. No necesitamos que esto se fría, porque la papa no tiene que quedar crocante, ni tiene que quedar cafecita, sino que tiene que quedar cocida, pero en aceite, como pochada, como dijo el doctor. No, tal cual eso era, que es como, de verdad, desmitificar, porque siempre a uno le enseñaron, yo te voy a decir, en la escuela cocina, hay que freír las papas antes de hacer la tortilla. No son fritas, porque quedan así más malditas. No son papas fritas, son estas papas. Ahora, yo quiero darle al... Ahora, si quieren una papa original y si quieren lucir y quieren hacer una tortilla española exquisita, esta es la receta de nuestro cachamandí maravilloso, y además de los restaurantes españoles. Pero, si ustedes lo quieren hacer un poquito menos aceitoso, ¿verdad? Lo pueden también cocinar en el horno, ya, y no habría ningún problema. Pero esta es la receta original. La tradicional. Ahora, esto, son alrededor de 15 minutos que se cocine a fuego lento, hasta que la papa queda cocida en el aceite. Luego se escurre, se pasa por un papel absorbente, y ahí seguimos nosotros con la receta de esta tortilla a la española. Oye, he visto también españoles que la pasan por un colador, y retiran el aceite, lo vuelven, lo ocupan de nuevo. También lo puedes pasar por el colador, retirar el aceite, lo ocupan. ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Tana, tía! ¡Don Carlos! Ahora, lo podemos pasar con el colador y después pasar a escurrir. Lo escurrimos. Lo escurrimos y eso. Oye, hagamos una cosa, los voy a invitar a conocer un lugar muy especial, ya que es un restaurante español, donde hacen también unas tortillas maravillosas, súper sabrosas. Así que los invito a ver todos los secretos de la tortilla española, según el restaurante La Hostia. La Hostia. La Hostia. La tortilla de patatas es una tradición española, y yo creo que está en todos lados, porque es una receta muy simple, muy fácil de hacer, y patatas, cebolla y huevos están en todo el mundo. Se hace en Chile, en muchas casas, también porque muchos chilenos vienen de familias españolas, y son cosas tradicionales que pasaron de los abuelos y todo eso. Al chileno normalmente le gustan las tortillas más jugositas, con el huevo crudo. Es muy, muy alimenticia, muy buena, muy fácil de comer, fácil de hacer, y tiene los contendientes suficientes, y además combina muy bien con el vino tinto. El choricillo le da más sabor, más gracia. La cebolla con un poco de pimienta también es muy rico. Y se ha vuelto todo un reto entre los hijos, mi marido y yo, el que quede bien armada, que logremos dar la vuelta, que quede bien presentada, muy bonita. En todas las regiones de España las hacen distinto, ya. Alguna gente cuece la patata, fríe la cebolla, otra gente, como yo, hago la patata y la cebolla juntas, y la frío a bajo temperatura para que se ablande más. Le podéis agregar, en este caso, le podrías agregar chorizo, ya. Hay miles. Nosotros la otra, por ejemplo, la hacemos también con morcilla, que es conocida aquí como la prieta. Puedes hacerla de verduras, puedes hacerla de lo que quieras. Esta es la clásica tortilla española, también se conoce así, que es patatas y cebolla. Hay mil maneras de hacer tortilla. Yo voy a pasaros como un pequeño tip de hacer una en la casa, rápida y fácil, ya. Estas son unas patatas chips, las típicas que venden en bolsa, y directamente ponemos las patatas chips. Es una opción muy rápida y... Es divertida, ¿no?, en el fondo, porque... Cero proceso, en el fondo. Bueno, pues aquí tenemos la opción de la clásica tortilla de patatas. Patatas, cebolla, frita, con huevo, ¿vale? Y después tenemos esta, que la pueden hacer en la casa, que si tienen unos invitados y no saben qué hacer, la hacen súper rápida, con patata chips, papa chips. Hola, esta es la clásica tortilla española, es la que más se vende en el restaurante, salen algunas, como unas 100 por día, y es deliciosa. Mira, nosotros aquí, en el de la hostia, hacemos nueve variedades de tortilla. Principalmente está la de patatas, la de papa. Después está la con chorizo, que es la misma, pero con chorizo. Después está la cuts, que es como la de patatas y cebolla normal, pero va bañada con canicama y mayonesa. Después tenemos la de la casa, que es la de la hostia, que es patata, cebolla, morcilla, bañada en agioli, que es como una mayonesa de ajo. Tenemos papas, cebollas, todo el mundo tiene eso en la casa, sal. Así que los animo a que practiquen, hagan tortilla en la casa. Es muy fácil, muy simple, muy barato. Y si no tienen ganas de cocinar, pues se vienen a probarla al de la hostia, que seguro que les va a encantar. ¡Qué buena nota! Oye, yo dije que es el plan de la hostia, que es exquisito, que tiene unas capas maravillosas. Y a ti, Edgar, que eres el dueño de ese lugar, que además es súper entretenido. Oye, sí, un saludo a Edgar. Y es súper bonito también. Nada mejor que ir a la de la hostia, por ejemplo, en el verano, aparte que se juntan casi toda la comunidad española a ver un partido Real Madrid-Barcelona, tomándose una clarita. Los que han ido a la hostia la van a conocer. Oye, qué fácil, además, una opción, hacer la tortilla de papas con papas chips compradas, también, si no tienen tiempo. Súper buena idea, sí, po. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto ya está listo. Fíjense que las papas no se doraron, ya. Bueno, hay algunas ahí, unas esquilitas, pero en general las papas no están doradas. Pero está dorada en la cebolla, Mariana. Triste. No, pero un poquito de papas, algunas esquilitas, fíjate, pero poquito. Entonces vamos a tomar esto. Idealmente que pierda un poquitito de temperatura. Y lo vamos a colar en una olla o en un sartén. Alguien va a querer echar algo. Para que no se nos vaya a quebrar, ¿cierto?, el este, pues, oye. El este, el bol, el vidrio ahí. Entonces dejamos escurrir un poquitito las papas, acá. Y mientras tanto, me ayuda a ir a cuidar, está caliente, ¿sabes? Sí, por supuesto. Tú lo puedes mover un poquito. No mucho, sí molen la papa, pero lo mueves así. Muévelo, muévelo. Qué sanosa. Ahí empieza a sonar, me gusta cuando empieza... ¿Cómo lo haces? Vena a bailar. Vena a bosa. Vena a bosa, ya. Volvamos al huevo. Ya. Entonces, para darle vida a esta tortilla, ¿qué vamos a hacer? Ahí. Vamos a tomar los huevitos, los vamos a batir así. A mover solamente. Es izquierdo. Sí, no es batir ni con máquina eléctrica ni nada, sino que solamente es mover de esta manera. Y ahora le voy a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta. Ah, está el asado. Ahí, ah, un aplauso para nuestros productores, hasta donde correspondía. Muy bien. Eso, bravo. Al programa número 15 lo logramos. Tenemos la sal ahí. Muy bien, muy bien. Yo pienso que el lugar de la sal es ese, ¿no? Ah, no es allá. Ah, entonces devuelven el aplauso. Dice que la sal no era ahí. La sal es acá. Oye, no mucha sal porque le vamos a poner acá el chorizo español, ¿ya? Este, oye, esto es exquisito. Tiene un aroma cualquiera sabor. Y también esto es bien perfumado y es bien, es un poquito saladito también, por lo tanto... Ojo con la sal, huela, 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 huela. Ahí. Listo. Ahí. Entonces dejamos acá. Mezclamos bien. Lo pasamos a los huevos. Lo pasamos a los huevos. Luego, mi doc, usted me... Le escurrió al libro. Échale esto, por favor. Ahí. Yo me voy para la casa un grado. Ahí está. Ponle, ponle. ¿Le ponemos la papa entonces? Ponle la papa. Todo lo que es papa, ¿eh? Todo lo que es papa se le pone adentro aquí. Gracias, Carlito. Carlito. Gracias. Oye, este loco como que se comió un payaso saltarín. Así me decía mi profesor Cofré de matemática. Me decía, oye, que suena correa, usted se comió un poroto saltarín, me decía. ¿Un poroto saltarín? No, este es el señor Cofré, que es el profesor de matemática, que no me tenía muy buena la vida. Esto, esto, todo corría en el año 2004, ¿no? ¿Algo así? Sí. ¿Vamos a pasar este alcohol? Más o menos. Ya, miren, chicos. Bien caliente tiene que estar esto. Le vamos a poner así una poquita, para que no se nos vaya a pegar la cuestión, ¿cierto? Acá, ahí. Y vamos a dejar caer. Tiene que sonar. Si no suena, lo más probable es que se les pegue. O sea, tiene que estar el sartén para calientar. Es que deberíamos traer unos sarténes de una marca muy bonita que hay ahora. Ya, va a venir un sartén precioso. Un sartén como de fuego, un sartén naranjo así, de fuego. Y que viene con la firma. Y que tengan, ojalá, una firma abajo. Escuchen, 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 escuchen. Fíjense el sonido. Entonces, dejamos esto así. Y acá, chiquillos, ustedes tienen que esperar y confiar. Ahí. Lo ordenan un poquitito. Oye, espérate, yo quiero hacerte una pregunta. Dejarlo acá. Bajarlo ahora un poquito el fuego, para que no se nos queme. Y eso. ¿Cómo tiene que ser la tortilla española? ¿La tortilla española? ¿Jugosa por dentro o sequita? Jugosita. Jugosita. Uy, pero ojo. Tiene que dar jugo, así como los amigos que yo tengo. Tiene que dar jugo, entiéndela. Pero, Karola, disculpa. Un dato. ¿Ah? Jugosita, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque hay lugares que dejan a ver crudo. Sencillamente, la parte del medio de la tortilla. Y como tiene huevos crudos, hay gente que se ha intoxicado comiendo tortillas. Así que jugosita, pero no rayando la comida. Claro, no prueba. Oye, esta tortilla, amigos, va a quedar perfecta. ¿Hagamos una cuestión? ¿Qué cuestión? ¿Hagamos una de estas? Mira, viene palanca pizza. ¿Qué es? ¿Vienen pera albino tinto? Eso. Viene sección cómo se hace la aceituna de azapa. Notas, datos, picadas y el final de mi tortilla. Que está exquisita. Tienes que verle el punto. Comerciales cortitos y ya volvemos con todo. Ya, pero que sea cortito, ¿eh? Porque yo soy de corte azul, somos cocineros chineros, ganando los más ricos sabores. Cocineros. Estamos de vuelta, seguimos haciendo cocineros chineros. Nos habíamos sido a comerciales con la promesa de dar vuelta a la tortilla española. Y que te doy vuelta a la tortilla. Y que tiene que quedar jugosilla. Te doy vuelta a la tortilla. Jugosilla por dentro. Y así. Mira, esto ya está listo. Fíjese cómo está jugosita. Pucha, porque fíjate. Se despega, mira. Mira, fíjate, fíjate, fíjate cómo se despega solita. Es como cuando se despega, como que te dices, sácame, sácame. Tú me tenés que sacarla, ¿me entiendes? Sácame. Entonces, le vamos a bajar el fuego. Y esta parte de mí me da un susto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y hostias. Vamos a hacer así. Pipo, Pipo, no es tu productor, mira. Pipito, no, Pipito, no. ¿Qué? ¿Esto trata de qué? ¿Por qué? Porque el boltero se tira. ¿Tú crees? ¿Estás seguro? ¿No es muy chico ese? Yo creo que este... Esto es muy chico, cabrón, chico, yo creo. Carito. Es tamaño cabrón, chico. ¿Esto me quiere perjudicar, o carito? ¿Sí? Sí. No, vamos a hacerlo con esto nomás, chicos. A la una. Tiene un poco de pestaña. A las dos. A las dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cuando la vuelves a meter en su... Y a las... Ella sabe. Carola, 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 carola. Ya, a la prueba. Carola, carola. Eso. Vamos, que se puede. Se puede. Muy bien. Sí, cabrón, cabrón. Y ahorita tenemos que darle gracias, mi chanchito. Ahí. ¿Ven, chiquillos? Ahí se puede. Sí, mi chanchito, dije ahí. Acá se calienta de nuevo harto el sartén para que no se nos vaya a pegar ahora por abajo, ¿cierto? Ya que resultó la parte más difícil. Y ahora, chiquillos, por el otro lado es una pasada, pero casi innecesaria. Allá, un poquito nomás, cortito. ¿O no lo hacemos? Haga, mija. Sí. Haga. 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 Esa es la parte. Ahí. Fíjate, fíjate. Uuuh. ¿Ya? Oiga, esto es maravilloso. Aplausos, pero así ya. Ya. Sería, y ahora sí, nos damos una vuelta. Dense una vuelta. Y esto, ya está. No te sé. Es que sacamos el plato, pero el otro plato, este es muy chiquitito. No, chico. El plato, ¿dónde está el plato? Yo te la cuento derecha. Ah, lo estamos secando, eso. Porque la tortilla tiene que quedar jugosita, pero no tan jugosa, sino que es lo justo y necesario. Por eso es que es necesario que ustedes vean esta receta. Voy a apagarlo, Calillo, por si no hay. Este lado es el lado que está doradito, por lo tanto... ¿Lo dejas por abajo o por arriba? Por acá, ¿por? ¿Así? 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 ¿No te gusta? No, es que por ahí. Es que pensé que la dabas vuelta igual de nuevo para el que quiera el amarillito, pero... ¡Pucha caldo! ¡Cajarola! ¡Cajarola! ¿Por qué te confundes? Ya, sí, tenés razón. Ya, bueno, bueno. ¡Vamos! Ya, 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 sí. ¡Paño! ¡Paño! ¡Paño, paño, paño! ¡Paño, paño, paño! Que si no, oye, hay que tener ñeque para ser cocinero. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! 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 ¡Una belleza! Ahora, la vamos a partir. Si me prestan unos ratos... Oye, espérate, pero qué bonito, de verdad, mirán, qué bonito. Me quedo bonita la tonta. Y le voy a sacar una foto. ¡Selfie! ¡Selfie! Le voy a sacar una foto. Pero, no, pero hazte una selfie, hazte una selfie con ella. Ahí. Salgamos. Ahí. Chicos. ¡Chin! Hay que sonreír lo justo. Poquitito, poquitito. Estamos ponchando en esa. Esperamos un poquito. Ahí. Lo vamos a partir. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito justa, Carola! No, si está rica. Ahí te lo traen, ahí te lo traen. Un platito. Mira, mira, mira. Fíjense, acá quiero que enfoque, pues. Fíjate cómo está. Estudi, estudi. Está como a punto, ¿verdad? No está muy recocida. Ahora, yo recomiendo, esta tortilla se hace y se come. Estas cosas recalentadas o guardadas más rato, no sirven. Así que yo le quiero mandar un beso gigante desde mi corazón al Cachamandía, Javier Pascual, que ahora tú sabes que está el nieto de él, está Joel, está la Isabelita Pascual también en la cocina de Javier. Así que te queremos, viejito lindo, y a toda la colonia española también, de parte de todo el equipo de Cocina de la Ciudad. Que hizo tanto además en la televisión, ¿verdad? Por los cocineros. Eso también hay que decirlo. Es un ícono de los cocineros de televisión también, Javier. Sí, pero los matinales, todas las vidas. Nos damos un abrazo muy grande y lo queremos mucho, querido Javier Pascual. Oye, ¿nosotros nos vamos para dónde? ¿Terminamos la tortilla? ¿Vesón verde? Sí, quiero probar mi tortilla. Vamos a ver, ¿quieren saber cómo se hace? ¿Ustedes saben cómo se hacen las aceitunas? ¿Qué proceso les hacen? ¿Saben quién es el alma mater de la aceituna en Chile? ¡No! ¿No lo saben? ¿Ustedes tampoco? No, bueno, yo puse. Ah, él así lo sabe. Oye, queremos hablar con Roxana Garlisic. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien. Oye, Altos de Albarracine presente aquí en Cocineros Chilenos con todas las aceitunas. Oye, directamente de Arica Parinacota aquí. Así es, del Valle de Zapa. Ah, perdón. Kilómetro 8 y medio. Aplauso para kilómetro 8 y medio del Valle de Zapa. Del sector Alto de Albarracine. Altos de Albarracine. Oye, tú tienes un emprendimiento que ya nos vas a contar más adelante, pero ¿qué está pasando en este valle? Porque tradicionalmente uno lo conocía como un valle aceitunero acineto. ¿Sigue pasando eso? Porque escuché que estaban sacando un poco los olivos de esa zona. Sí, están sacando un poco los olivos por hortaliza. Más que nada, tomate, pepino, todas esas cosas. Pero igual las aceitunas están presentes, porque la aceituna sigue siendo absoluto emblemática del valle. Así es. Oye, y en un valle que es totalmente árido, uno no pensaría, uno cuando lo empieza a conocer, hay un fenómeno climatológico ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en esa zona que se dan tan bien los olivos? Vamos a poner por aquí para que... A ver. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, los olivos ahí llegaron de casualidad al valle. La historia dice que se vino, lo trajeron los españoles para justamente hacer aceite de oliva. Poder producir su propio aceite en esta... Sí, pero para alumbrar... Hola, Carolina. Para alumbrar, sí, el... Ah, lo ocupaban como primero para hacer antorchas también, ¿no? Para hacer antorchas, sí, para el Santísimo, para la iglesia. Y esta aceituna, ¿no es cierto?, fue modificándose por las cualidades que tiene el país, ser seco, árido, con mucha luminosidad. Y tenemos ahora la mejor aceituna de mesa, yo diría que del mundo. Toma, así nomás, así nomás, como les quedo, como les quedo. Oye, ¿cuál es la característica? Porque hay varias aceitunas o es la forma de hacerlas que unas sean más amargas que otras. Porque las del Valle de Zapa son como las que uno conoce tradicionalmente como la aceituna amarga, ¿no? Así es. Está un poco más morada. Sí. Bueno, el color morado es solamente por la época de cosecha. Ah, ¿cómo así? ¿Esteman la de acá? Claro. Tenemos aquí un olivo. Aquí tienes un olivo. ¿Ya? Las aceitunas, si tú te das cuenta, van madurando lentamente. Cuando tú las cosechas verdes, tenemos aceituna final verde. Como la sevillana que uno conoce tradicionalmente. La sevillana es una preparación. Pero que quedan verdes completos. Pero que quedan verdes. Sí, porque se cosecharon verdes. Y en la medida que tú vas madurando el fruto, va teniendo otro color. Y en el caso del Valle, ¿cuál es la que ocupa exactamente? ¿Más grande y de color bien maduro, bien negro e intenso? Más que nada, maduras. Maduras, ¿no es cierto? Y el tamaño, bueno, eso depende. Nosotros tenemos la suerte. Ya, que el tamaño aquí es importante. El tamaño es importante, sí. Dígalo, Roxana. Dígalo aquí con todas sus letras. El tamaño de la aceituna es importante, ¿no? Sí. Es importante. No debiera. No debiera. No debiera importar. Pero es. Ya, pero la del Valle de Zapa es más grande. Sí. Tiene un calibre mayor. Es más grande y más pulpa. Más carnúa. Más carnúa. Oye, podría decir, Roxana, porque la aceituna, si se recién sacada del árbol, no se puede comer. No se puede comer. Porque es muy malita. No tiene como... Es muy amarga. Sí. La aceituna se tiene que fermentar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tradicionalmente se decía que... ¿Qué es lejía? Había que ponerla durante varios meses en lejía. ¿Qué es la lejía? Lejía es ceniza, hidróxido de potasio. Tú lo vas a mostrar aquí. Pero la aceituna zapa no es de esa preparación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿cómo se verán igual las propiedades para la salud de nosotros las aceitunas? Bueno, primero tiene fibra, tiene el mismo ácido que tiene, el oleico, el mismo que tiene el aceite de oliva. Y además tiene, por su color morado, muchos polifenoles. ¡Mmm! Por lo tanto, es muy, muy saludable. Evita el envejecimiento de las células. Por lo tanto, se notaría en nuestra piel. ¡Ah! Nosotras comemos muchas aceitunas, ¿cierto? ¡Correcto! ¡Sí! ¿Cierto, vaya? Sí. Además nos da mucha alegría, que yo creo que no me importa. ¿Te puedo sacar una aquí que me está llamando hace rato? ¿Tú sabés que como snack, como canapé, para mandar a los niños de colación al colegio, hay niños que hoy día les encantan las aceitunas, como los míos, por ejemplo. Y yo les mando, si se comen... Oye, pero las aceitunas son chilenas porque se dice que las aceitunas que quedan en Chile, son muy pocas, que están llegando básicamente a nuestros países límites, de Argentina, muchas del Perú también. Sí. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo tendríamos que preguntar? Tendríamos que preguntar. Y sí, tiene diferente sabor. A ver, la aceituna de sapas tiene un sabor característico por las condiciones. Por lo tanto, tiene un leve sabor diferente a la aceituna de botija que le dicen los peruanos. ¿Vas a hacer el proceso? Voy a hacer el proceso. Hagámoslo porque la gente quiere verlo. Sí. Bueno, aquí ustedes ven muchas más variedades de la misma aceituna. En distintos colores. Pero en diferentes colores. Épocas de maduración. Épocas de maduración. Bien, va. Oye, ¿y esto lo viste? ¿Lo viste? ¿Esto de mezclar distintos colores lo hace atractivo también? ¿Lo estás haciendo tú así? Sí. ¿Después se van a poner todas negras al final igual? No, no, no. Se oxidan las aceitunas también, ¿eh? Sí. En el tiempo se van oxidando. Entonces, primero hay que lavar bien las aceitunas, ¿no es cierto? Muy bien, porque así le bajamos la flora bacteriana, que es importante. Ok. Miren, ya. Ya. Después las tenemos que echar en un frasco, suponiendo, le sacamos todos los palitos. Ah, limpiecitas. Limpiacitas, sin hojas, sin nada. Aquí están sin calibrar. ¿Qué significa calibrar? No están separadas por tamaño. Nosotros calibramos las aceitunas, las separamos por tamaño cuando se venden. Ah, perfecto, para que la gente... Y se separan por color también. ¿Y qué le voy a poner ahora? Salmuera. ¿Y qué proporción? Mira, para un litro de agua son tres cucharadas soperas de salmuera. Ya, de sal. De sal. De sal, perdón. ¿Ya? Para un litro de agua, tres cucharadas de sal, acá. Ah, aquí está la sal. Aquí tenemos medio litro, por lo tanto sería... Una cuchara y media. Una cuchara y media. ¿Están las matemáticas buenas de nosotros? Sí. Estamos brillantes. Y eso era tan mal en el colegio, ahora estoy tan buena para las matemáticas. Es al 8%. Al 8%, ah. Por lo tanto, como tú compras, no se pueden comer al tiempo. Porque están muy, muy saladas. Entonces, ¿y cuánto tiempo deben permanecer en estas almueras? Unos 8 meses. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! O sea, que esta cuestión palgoloso, ninguna posibilidad. No, no. Vale, sin paciencia tampoco. Las puedo hacer, puedo hacer una guagua, volver, volver a la aceituna. Así es. Eso. La comparación. Sería 8 meses. ¿No le eches la culpa a la aceituna? Claro. 8 meses, no sé, sería tu guagua. ¿No le eches la culpa a la aceituna tampoco? No, po. ¡Oh! ¡Ni a la Roxana! Ahí está. Oye, entonces, pero esto uno lo podría hacer si uno tiene un olivo en la casa, porque esto es medio típico, pero gusta como de matinal. Si uno tiene un olivo en la casa, ¿podría hacerlo, podría uno hacerlo? Sí. ¿Sí o no? Que es como de matinal. A ver. Para que sea para adaptar a todos. ¿Se puede? Sí, se puede. Gracias. Es importante que sepan cuándo se cosecha. Oye, pero aquí, ahí hiciste algo. Zajaste la aceituna. Corté la aceituna. ¿Para qué? Porque así se ve, si acaso, está lista. Está lista. Tiene que botar una lechita. Tiene que botar leche. Una lechecita. Si es que no, no está lista la aceituna. ¿Y qué pasa si no está lista? Si tú le echas la salmuera, se arruga. Y ahora le pones entonces la salmuera. O sea, para un frasco, medio litro de agua con una cuchara y media de sal. Correcto. ¿Y? Ahí. Y tiene que la tapa. Y lo tapamos por ocho meses. Démosle una vuelta. Démosle una vuelta. No tanto, porque hay que la rellenando. ¿Cómo rellenando? Continuamente hay que estarle agregando más salmuera. Porque se va... Se la va tomando. Va tomando. ¿Y qué pasa? Pero no, no diga nada. Espérate. Es que nos damos la vuelta. Mira, dale la vuelta, Roxanne. Ocho meses más tarde. Ah. No, no tanto. Menos. Ah, espérate, menos. ¿Cuánto quieres? ¿Cuatro? Un mes. Ah, un mes. Un mes. Para el otro lado. Para el otro lado. Te voy a la boca. Muy bien. Un mes después. ¿Por qué? Porque se le va a ir formando nata. Venga, la bebida. Ay, qué choc. Esa se llama levaduras. Espérate, te lo voy a mostrar más allá. Levaduras de aceitunas. ¿Se ve la nata? Ahí, miren. Eso como puntito. Es un anto. Roxanne, ¿eso cuánto tiempo tiene eso? Ese frasco, ¿cuánto tiempo tiene? Eh, no, estas ya tienen unos siete meses. Pero continuamente se le está formando levadura. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. No. Y lo ideal es que estos queden completamente sumergidas y hasta ras el agua. Perfecto. Perfecto. La lavamos después y ¿cuándo vamos a tener? ¿Este también está con nato, no? No, esa ya está lista. Esa ya está lista. Esa ya está fermentada. Ocho meses. Oye, yo quiero mostrar una cosa. Que bote este líquido color aceituna, perdón. Ahí, no sé, ahí. Es normal. Este es el color que va a ir desprendiendo. ¿Al cuánto tiempo pasa esto? Porque aquí al principio se ve colorado el color transparente nomás. Pero se puede demorar ¿cuándo? No, ya al mes. Al mes empieza y es totalmente normal. ¿Y eso es el último proceso, Roxanne? Sí. Y está muy salada. Ah, está muy salada. Tracuite, goloso. Sí. Está un poco salada. Un vaso de agua. ¿Y después qué hacemos para que no esté tan salada? No, de ahí se va lavando continuamente. Se va lavando, lavando, lavando. Y siempre con un poquito con vinagre. Ok. ¿Para qué? Para evitar que nuevamente se formen levaduras. Roxana, hoy día ustedes trabajaron harto tiempo para tener una denominación de origen que se los dio el INAPI. ¿Cómo es un proceso hoy día? Ustedes pueden decir aceituna, ¿cómo se llama? Aceituna. Aceituna de Azapa. De Azapa. Sí. No del Valle de Azapa. Aceituna de Azapa. Y eso tiene una denominación que hoy día ustedes le pueden insertar incluso en su etiqueta o quienes sean productores en esa zona. Y luego Chile. Correcto. Sí. Mira, a nosotros nos costó mucho sacar esta indicación geográfica. La indicación geográfica, a diferencia de la denominación de origen, indica que el fruto es propio del lugar. Y que se da en ciertas condiciones. Y que se da en ciertas condiciones, sí. Nosotros postulamos eso debido a nuestras condiciones climatológicas que tenemos y además la historia que tiene la aceituna en el valle. Y la gente debiera pedirlo y exigir un poco de eso también. Oye, tú, para terminar, además te has asociado con otros valles para también ponerle otros productos como el orégano antiplánico, ¿no? Correcto. Ahí están, si podemos mostrar los productos. Ay, qué bonito. Y, no, sí, y aunque la gente nos... ¿De dónde está el orégano exactamente? De putre. De putre, mira. Mira, por favor, lo que es maravilloso. Maravilloso. Además, la forma en que se da, ella de verdad que tiene unos cultivos preciosos. Y tú le estás incorporando también a su... Oye, tu etiquetado ahora, y esto yo lo quiero contar muy brevemente, tu etiquetado es súper transparente. Y miren qué bonito etiquetado hoy día tiene alto de alma raciones. Felicitaciones. Roxana, tú eres un ícono de la zona. Un saludo a toda la gente de la región de Arica. Bueno, saludos, Arica, y prefiero los productos de Azapa. Oye, antes de irnos, ¿dónde las consiguen? Si van por allá o aquí en Santiago y eso. Bueno, allá lo consiguen, allá en el terminal del Agro, que es un terminal que yo los invito a todos, si es que van, porque van a encontrar la variedad de productos increíbles que tenemos allá. Y bueno, tiendas especializadas aquí en Santiago. Tiendas especializadas también aquí en Santiago. Oye, un aplauso a la Roxana. Felicitaciones. Maravilloso. Súper, 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 interesante. Ha sido una persona tan tecronosa. Sí, no, gracias a ti. Doctor, usted nos va a sorprender ahora con... Pero por supuesto, porque miren, tengo acá en mis manos, miren, la maldita, este producto. Imagínense las maravillas que se pueden hacer con una pera, que es sumamente saludable. Pera, pera, pera. Entonces, a la vuelta comerciales, vamos a ver la pizza palanca, las pedas de vino tinto, picadas también datos. Así que esperan un ratito y nos vemos. Oiga, qué lindo invitado tú vivimos, recién atentimos un montón. Me encantan las mujeres, sí, que se las juegan por sus sueños, que tienen sus empresas, que de verdad que cumplen sus deseos, es un sueño y un ejemplo para todas las mujeres que nos están mirando, además. Palio del Paco, el que necesita este país, que respetemos a nuestras mujeres y que dejemos de violentarlas. Tenemos índices muy altos de femicidios. Y yo digo, súper, en serio, hay que quererlas, amémoslas. Y por lo mismo, me voy a hacer un postre dedicado a las mujeres de este país. Fíjese, se lo voy a dedicar a las mujeres hoy en día el postre. Entonces, vamos a hacer pera al fin de tinto, pues. Primero tenemos que hacer... Qué lindo. Ahora, mis recetas, si no tienen, no se saben que no son recetas. Ahora, ¿por qué no me ayuda usted con los ingredientes, por favor? Ya, voy para allá, sí, po. Usted con Carlos, los dos juntos, pues. Pueden turnarse. Hola, me gusta. Es que así por acá. Hola, vine a invitarme acá. Sí, me estamos en un programa de tele. ¿Sí? Cocinero chileno, sí. Ah, y ya pasando. Oye, flaco. Ah, de nuevo, ahí. Yo la barro. Yo no leo, perdón. Yo la barro. Las peras. No, una y una, a ver, una y una. Ya, peras al vino. Cuatro peras no muy maduras. 125 gramos de azúcar, te tengo. Media botella de vino tinto con cuerpo, así como yo. Ah, yo le pondría una cucharada de jugo de limón. Sí, piel de una naranja de limón. Y pongamos el azúcar. Un poquito de azúcar, yo. Carne de la molida. Dos clavos de olor. Treba de chantilly. No ese. Anil trillado. Opcional. Y opcional también cardamomo. Entonces, miren, oigan, les voy a contar para algunas propiedades de la pera, por ejemplo. Primero, es buena para el corazón. Ya. Sí, previene el cáncer también. Ojo, controla la diabetes porque tiene muy poca azúcar, es bajar en calorías. Por ejemplo, hay dietas que hacen las personas que no pueden comer ciertas frutas porque tienen alto contenido de azúcar, la pera no. Fíjese. Ídica para la dieta. ¿Sí? Pero a ver, están mirando aquí porque, mira, yo veo a gente mirando con deseo en esta botella. Mucho antioxidante. Porque el vino tinto todo lo hace mejor, pues todo se ve bien. No te asusten. Y si es chileno es bueno, además. Antioxidante. Yo, con Carlos, siempre defendimos. En Chile hasta el vino encaja. ¿Claco? Es bueno. ¿Tienes lo puedo poner acá o la querida suave? Ahí, para que se hagan. Ayudadito con el caramelo. Miren, vamos a hacer una cosa. Oye, ¿dónde guardamos los vasos la última vez? ¿Te acuerdas, no? Los vasos. Opa, ¿no quieres servir un cortito? ¿Te ayudó con qué? ¿Qué quieres? ¿El agua con caramelo? Ándame el caramelo, por favor. Entonces, miren. ¿Caramelo? Fíjese la cámara por acá. ¿Así? Pero ahora sí. Va a ser el caramelo. Dejamos que se derrita. Tranquilamente con el azúcar. ¿Caramelo? Y por mientras. Ay, que rita que me tiene pelada. Qué rica de esto. Ah, está cabilosa. Y miren, con esto mismo, es súper importante para esta receta dejarle los tallitos a la pera. Entonces la pelamos, le sacamos todo. Tiene que quedar muy bonita. La pelota tiene que quedar bonita, porque la presentación aquí en los puestos es súper importante. Ahora, ¿qué le voy a contar yo del tema del vino tinto? Tiene mucho que contar del vino tinto. Sí, no, y nosotros la semana pasada hicimos recetas donde estábamos reciclando, por ejemplo, el pan de la casa, donde nos sobraba pan, el pan de olor, hicimos un montón de cosas. Aquí también, de repente, uno en la casa suele quedar concho de vino. En mi casa nunca quedan concho, obviamente. Pero a la gente que le lleva un poquito de vino y lo quiere aprovechar, puede usarlo sin ningún problema. No es necesario que compren, como decíamos recién, una botella de vino. Esa cáscara también se puede guardar para hacer infusiones, a secar la luna. O hacer infusiones de té. ¡Qué buena idea! ¿Se acuerdan cuando vino el otro día la niña esta que reciclaba comida y hizo una infusión con cáscara de manzana? Oye, yo me tomé un té con ella. ¿Se la peló yo, mi hijo? ¿Y tú también, Carol, le he mostrado cómo hacerse infusiones? Sí, pero, mire, oiga. Está muy dura su pelón. Sí, sí, lo hizo. Yo me tomé una agüita con la cáscarita de naranja y manzana que trajo ella. Ah, tienes razón, pues eso fue. Oiga, punto importante, vamos a, bueno, se va a vaporizar todo el alcohol, o sea, las pichas de la casa pueden consumirlos. Sin ningún problema, todos pueden tomar vino, pero sí tomar vino. Oye, estás pelando con un pelapapa, ¿eh? Eso bueno, es más fácil, ¿eh? Sí, es más fácil. Lo que pasa es que tienen que quedar bien lisas las peras, tenemos que sacarle todas estas cáscaritas, tienen que quedar bien presentadas. Y cuando está un poco jugosa, ¿se hace? Cuando está un poco jugosa, no, pero tienen que ser estas peras duras. Ojo, que también se puede hacer con la famosa pera asiática. La pera asiática pasa, es que, ¿sabes qué? Depende la época del año, la temporada, porque pasa por varios colores. Hay una época del año que es roja, otra que es más naranja, otra que es verde, todavía tenemos pera. Entonces, mire, vamos a terminar de pelar esta perita. Mire, ¿quiere pelar usted? Ya, yo le pelo. ¿Por qué, mire? No, porque el caramelo todavía queda... Aquí está, yo estoy con el caramelo. Oye, recuerden que el caramelo, si yo ahora me pongo a revolverlo, se va a cristalizar y no se va a derretir, no va a quedar caramelo. El caramelo, cuando hacemos caramelo, hay que moverlo poquitito, así, suavecito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque a todas las mujeres, ¿qué les gusta? El caramelo. El caramelo. Sí. Oye, blanca por dentro, verde por fuera. Si quiere saber lo que es... ¡Espera! 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 ¡Bravo! También hay varias cosas que se pueden haber... ¡Ya, por ríosimo! Pero, me sé otra receta, pero no la voy a decir en este horario, fíjese. No, ya la dijo Pipo a la Julieta y se enojó. ¿Se la dijo? Se la dijo. En caso de que empiece a salir como el olorcito de azúcar quemada, lo sacamos un ratito y así este poquito. Oiga, estoy súper concentrada, yo no voy a sacarlo porque su detallismo en las cosas me encanta. ¿Es un detallismo? Ojo, y sabe qué, y no es menor. De repente en los detalles están las grandes diferencias en la cocina. Los felicitos, artistas. El Picasso de la cocina. No, 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 sí, el botichelli. El botichelli de la pelada de pera. Sí, pero... Oiga, y usted lo ve la de hacer un repaso del origen de las peras al vino tinto. Hoy día estamos bien españolados, bueno, en aurora a don Javier, por ejemplo, porque es una receta española, esta que nosotros la hemos adaptado a la chilena, pero sabe que también le preguntamos a la gente, hicimos, más más que preguntar a la gente, una nota acerca del origen de la pera, una nota que haría. O sea, le preguntamos y después de preguntarle hicimos una nota. Primero le preguntamos, después hicimos una nota. Sí, es que sabe que es tan extraña, así que mejor van a ver el vino y la pera en origen. Se dice que en Chile somos buenos para caernos al litro. Pero como tenemos justificación para todo, no nos queda de otra que culpar a nuestro delicioso vino nacional. Pero si le hablo de una deliciosa combinación de vino tinto, peras y azúcar, usted, ¿qué diría? Suena raro, pero su sabor es exquisito. Pero vamos al origen. Dicen que tiene que ver con la industria vinícola en Italia y que ahí nació este refrescante postre. Enchufa, enchufa. Bueno, no sería la única cosa que los italianos han exportado y que se ha vuelto tremendamente popular. Pero, ¿cómo siendo tan buenos para el vino en Chile no somos consumidores número uno de este postre? Yo creo que incluso debería participar de forma activa de nuestras fiestas patrias. Las peras al vino no serán el postre más popular. Así como las papayas al jugo, el mote con huesillo, la tradicional leche asada y un sinfín de postres clásicos en nuestra mesa. Pero de que es rico, es delicioso. Y quizás por desconocimiento o lo extraño que pueda sonar, es un postre más que dignísimo de estar en nuestra mesa. Un aplauso a nuestros creativos. Fue una cosa, pero una buena extraordinaria. Un momento de creación incomparable. En redes sociales, mientras íbamos a la nota, nos están haciendo pebre por nuestra muchisidad fina. Y no es menos, yo quiero salir en nuestra defensa, porque ¿por qué tenemos que pelarla con tanto cuidado con un pelapada? Porque entiendo que lo artístico de esto es que quede con el palito. El pedúnculo. El pedúnculo pegado, ¿no? ¿Qué pedúnculo? ¿Qué pedúnculo? ¿Con el palito pegado? ¿Pedúnculo? 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 No, pedúnculo. Ah, pedúnculo. No se puede separar la palabra. Se le queda pedún y cuno. Bueno, la cuestión es que tiene que quedar con esta cosa. Con la esta. Con el palito, con el palito. Con la esta aquí, esta aquí. Oye, el caramelo doc, ¿esta qué? Mira, mira cómo está el color dorado, color caramelo. Pero fabuloso. Entonces ahora con una cuchara de pano, mira, déjelo nomás en el fuego, a fuego bajo, en el fuego con el... A fuego. Oiga, Leas. Ah, no, pero es necesario para esto. ¿Puedo mandar un saludo? Vamos a mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo a una amiga que nos ve todos los fines de semana? Mira, la Santa le manda a hacer un meditato y me la saco más. En vez de que comenzamos, nos vemos en su... Es la Ale Marshall, mi amiga del alma, que tiene un hijo que se llama Benja, que es cocinero. Y nos ve siempre, siempre, y los ama y quiere venir. Y la... ¡Venga! Así que un saludo. Ella vive en el monte, en Melitilla. ¿Sontera? No, está casada. ¡Ah, no, no viene la... Pero, pero, pero... Casada, pero no muerta. ¡Ah! No somos solos. Oye, se está quemando. No, 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 pónganlo a fuego bajo. Miren, vamos agregar acá las cascaritas de... ¡Ah, qué rico! ...inaranja. Y antes que esto se empiece a quemar, vamos a empezar a poner acá el vino tinto. Ahí, la poquito. Y yo le voy a pedir... Y miren, esto se va a tender a pegar, así que yo le pido que lo empiece... ¡Que sea sangre! ¡Que sea sangre! Dice cuando uno desperdice el vino. Hay que empezar a revolverlo de a poco. La gente al principio dice, ¡no me resultó! Tiene que ser lentito, porque esto se tiende a caramelizar y a poner el muso. La naranja se la va a poner para matizarlo y para que le contribuya el sabor. Miren, esto es el líquido tan bueno que está con las gelatinas. Cuando agarra temperatura el vino, se derrite. Es como una sangría esto. ¿Quiere contribuirle más con la naranja? ¿Quiere que está yendo? Está bien, te escucho. Oye, yo creo que usted se está mirando con cara de unas rodajas de naranja, echarle más bien, levantle un poco de... ¡Navegado! ¿Cómo el navegado? Miren, aquí la flor, la flor de anís, una sola porque es un poquito invasiva, pero como una está bien, le voy a poner el toque de polvo de cardamomo. El cardamomo también es muy lindo en las semillas, porque adentro que la de las cepitas no las abre. Por ejemplo, perfumar un té, un café con cardamomo. ¿Y le está poniendo molido? ¿Un postre también? ¿Cardamomo molido? ¿Cardamomo molido? ¿Cardamomo molido? ¿Cuando comemos todo acá? Así que esta parte no se hace. Para, lo voy a decir. Toma un poquito, pero... De verdad, que la gente vive hoy, sobra, lo estamos comiendo, no hay que hacerlo. ¿Qué hace hambre? ¿Pero qué hace hambre? ¿Qué es eso? ¿No es pimienta eso? Eso es clavo. Clavito dolor. Oye, ese es fuerte. ¿Cómo dijo Clavito? ¿Clavito? Me acordé, Clavito Godoy, yo que soy fotboleo, he intentado tener que dar un clavito Godoy, pero se da más largo. ¿Y eso qué es? Canela. Esto es canela. O sea, canela, cardamomo, clavito dolor, estrellas y anís. En clase, miren, aquí le vamos a subir un poquito de fuego. No se preocupe por esos grumos, porque sabe que cuando empiece esto a llegar a ebullición se va a derretir su olor. Entonces le vamos a echar más vino y con esto se le va hirviendo el alcohol. Lo vamos a rebucir de tal forma que... Oye, a quien no le gusta tan especiado, puede cambiar la especie, si quiere. Si no le gusta, no lo haga. No, si no le gusta, le voy a sacar un poco de especiado. No haga esta receta. No, ¿sabes qué? Le gusta esa respuesta, porque sabes que yo creo que la gente dice, ay, pero a mí no me gusta la cosa. Atrévase, porque la receta de repente uno tiene otro sabor, así que atrévase, así que esta receta es así. Pongámonos carepano. Carepano. Por eso no, esta receta es así. Muy bien. Un juxtele que le gusta. Cardamomo, entonces, ¿qué más? Anís estrellado. Anís estrellado, clavito dolor y canela. Ah, y nos faltó, mira. El juguito de limón. El juguito de limón. Oye, a lo que sí, si uno pudiera sacar el clavo también es bueno, ¿no? ¿Cómo? Porque uno... ¿Que un clavo saca otro clavo? En este caso uno puede sacar el clavo. Le pusimos en polvo. No en todas las relaciones se pueden hacer, pero en esta relación se puede sacar el clavo. Si uno es un clavo... Ah, le pusieron en polvo. De polvito. Estamos fritos, no le podemos sacar el clavo. Pero a mí me gusta el clavo. Pero un poquito rico. Entonces, aquí le ponemos también un poquito de jugo de limón para... Perdón, perdón. El minuto, el minuto del programa de Pipo. El único minuto. Vamos, el plano se... ¿Pipo, ven? ¿Pipo, ven? ¿Pipo, ven? ¿Pipo, ven? Venga, 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 pipo. ¿Pipo, pipo, pipo, pipo? No, espere, yo quiero decir algo. El pipo no entra porque está enojado con Sandra. Abrácese ahora. Ya, sean amigos. Llegamos a casa y el show continúa. No puedo, no puedo. Te gustaría, te gustaría. El público tiene la culpa en la casa. Él no entra porque está enojado con Sandra. Abrácese ahora. Es que no podemos. En la casa no arreglamos. Yo no voy a permitir... Yo no voy a permitir ninguna intervención. Soy en el espacio, sino a la hora de esta situación desde ahora. Vamos. Ya. Baje la luz, baje la luz. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, yo no puedo iniciar esto. ¿Qué querés que haga? Está casamente rocando. Sí, crea todo, es pareja. Mira, escúchame una cosa. No, y tú no la hagáis que son dos. Oye. ¡Ooooh! ¡Se la jugó! ¿Qué es eso? Venga. Ahora, ahora, ahora. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Venga, a hablar aquí si quiere una hora. Venga, para acá. Venga, venga, venga. ¡Qué pipito! Si me perdí en una tontera. ¿Por qué no me fijé cuánto limón le echaste? ¿Qué anda pensando? Un limón, dos limón, tres limón, cuatro limón. Un limón, cinco limones. Un limón, dos limones. Oye, ¿usted es pipito? ¿Está dando un beso en la boca? No. ¿Hace pipito? ¿Está bien? Yo lo vendo. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿El beso quedó? ¿El beso quedó? Sí. No, yo quería hacer un limón. Gracias. Sandra. Adiós. Dígame. ¿Cómo dan los besos? ¡Bien! Bien. Sí. Más que vale. Eso me gusta la santa porque es canchera. Sí. Me gustó. ¿Y qué? Me gustó. Pepi. Ah, ya. ¿Lo vamos a poner, verdad? Ya. Entonces, miren, esto... Ya se disolvió, miren. Ya se disolvió. Y vamos a esperar que agarre un poquito más de abajo. Ya sigamos con lo de empolvado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habías echado? ¿Con lo de empolvado? No, los albajones. Es que era chiste, era chiste. Porque estábamos con enredados. ¿Qué es? Entonces, ahora, hable completo y se entienda. Vamos, aquí lo hemos interrumpido tanto. Silencio, por favor. Retomemos solemnemente este espacio de cocina. ¡Báguen la música! Apáguen la música, todos. Mire. Y por favor, serios. Por favor, serios. Si los veo reír, se nos va con la receta. Se va con la taza. Está súper serio. ¿El que se porta mal? El que se porta mal. Pero no interrumpan, que después no se entiende. La casa nos dice en las redes sociales. ¡Castilado! Ya, shh. Entonces, mire. Y changa, explica. Esto va a empezar a echar vaporcito. No tenemos que esperar que llegue al punto de ebullición porque necesitamos, de cierta forma, que el alcohol nos ayude a teñir también las peras. Entonces, las ponemos por aquí. Que se vayan de lado, no importa. Sigan aquí, aquí. No tenemos que irla girando. Uno las puede parar. La taza mía. Se está riendo, ¿eh? Castiga. Castiga. Al rincón. No pasó la verdad. Calladita, ¿sí? Es que me río de mí porque me como todo. ¡Oiga! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es que se quiera castigando! Aquí están dejando de castigado. Entonces, mire, es importante que las peras las vayamos girando hasta que agarre el color. No tienen que quedar de bien porque van a agarrar color por acá abajo y la idea es que cuando las giremos se tiñen por acá. Cuando sabemos que las peras están listas, cuando les enterramos, por ejemplo, un palito tipo de bombadiente o un cuchillo con harto filo y podemos entrar hasta el punto del corazón de la... que su hijo lo acompañe. ¡Claro, chico! ¡No! ¡Acompañan tu palito! Julieta, déjalo. Ya no, están castigados, vuelvan nomás, yo también me quiero reír, pues, ¿ves? Entonces, miren, mientras esto se está cociendo, vamos a comerciales porque falta su plato, la palanca risa, faltan también los datos, faltan las picas, así que vamos a esperar que esto agarre más color. Yo me estoy mutiando aquí esto, vapores, todo lo más. Yo no quiero que se evapore, pero lamentablemente tengo que hacer que se evapore. Así que vamos a comerciales y nos vemos ahora. ¡Ah, la familia! ¡Mira la familia! Estamos de vuelta acá en Cocineros Chilenos y vamos a retomar acá la receta de las peras al vino tinto. ¡Uy, yo que le pegué un empujón, un empeñón, como decía antes! Bueno, ¿quién te quiere taporrea? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡Mire! Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Yo les dije, a ver, recapitulemos la receta. Hicimos un caramelo, se le agrega lentamente el vino tinto, cosa que no se hagan grumos, se va a derretir igual. Le agregamos las especias, que eran, no era cardamó, porque está, cardamó, clavo de olor, canela y la estrella de anís. Y también las cáscaras de naranja. Esto tiene un olor a navegados, fíjese que me tiene vuelto loco. Pero, esperemos acá las peras. Eso está listo cuando la pera queda morada. Mire, hay tres elementos. Primero, que la pera haga recolor. Segundo, que con el cuchillo, cuando uno la entierra, se pueda llegar hasta el corazón de la pera. La textura de la pera es más firme, a diferencia de otras frutas. Y, en tercer lugar, si le falla el cuchillo, lo visual, lo de los aromas, cuando, al cabo de ebullición, unos 20, 25 minutos ya es suficiente. Está bien. O sea, ¿por dónde pertenecer con la pera? O sea, tienen tres elementos para... Oye, y en esa cantidad de tiempo, la evaporación del alcohol, del vino, ya no... O sea, los niños no se van a emborrachar en la casa. No, se nos van a curar los cabochillos. No, porque el alcohol se evapora completamente, ¿verdad? Bueno, si tuviera una duda, pues... Mire, esto le falta un poquito todavía, así que mientras se prepara, vamos a ir a la sección. Mi pueblo, mi comida, vamos a ir hasta la ciudad de Punta Arena a conocer un negocio que se llama El Tío Corroca. Es bastante característico, ¿por qué? Porque está de 1932, que existe, o sea, bastante data. Y por otra parte, tiene un sándwich que viene con una pasta que se llama chorizo, que se puede combinar con leche con plátano. La gente le tiene un poco miola a la combinación. ¿Con leche con plátano? Ay, quiero conocer ese lugar. Bueno, miren, yo tengo un tío, una vez se tomó una leche con plátano y se comió en el pan de pino. ¿Qué le pasó? Al otro día lo internaron en la morgue, pero este no es el caso, porque esta combinación se puede realizar sin ningún problema. Así que vamos a ver la nota. Y Osco Roca, en mi pueblo, mi comida. El Tío Corroca cumplió 84 años de existencia. En principio, como Kiosco Plaza, que es cuando estaba al lado de la catedral. Comerse un sándwichito caliente es muy bueno con el frío, pero se vende mucha leche con plátano que no es caliente y también tiene mucha aceptación. El éxito de la combinación de la leche con plátano, que a muchos les parece muy extraña, es inexplicable porque es rico, rico. Y uno no sabe por qué, pero es la combinación perfecta. La pasta y chorizo nos llega así. Y la mayonesa se hace en esa variedad. Esa es la base de la preparación. Mira, ellas cortan el pan, lo empastan, se llama cuando se le pone la pasta, que lo hace la Sandra ahora, y de ahí lo ponen a cocinar. Al salir cocido, le ponen la mayonesa. Y aunque no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me dice... ¿Cómo nace la idea? No sabemos. La parte más entretenida. En 1932, cuando lo inauguró el señor Bruso, frente a la plaza, él hizo el choripán, no sabemos por qué, por cómo se le ocurrió, pero lo fue vendiendo y se fue haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántos panes te han llevado ahí? 12. ¿Lo vieron para el trabajo? Sí, para el trabajo, para compartir. ¿Ah? Porque es típico de venir a comprar ciertos choripanes. Además que teníamos, hace tiempo teníamos muchas ganas de comer choripanes con leche, así que por eso vine, por eso vine, para mi colega. La mejor picada de Chile la recibimos en el 2012. La verdad es que cuando el Ministerio de la Cultura instauró este premio, nos dijo que habían salido votos de Finlandia, de Noruega, de Australia, donde había un magallánico, votó. Y llegaron bailando rica-cha, 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 así llaman el mar, ya cha-cha-cha. Y más amigos, los invito a todos a conocer Dios con Roca, choripán y leche con plátano. Muchas gracias a la señora Silvia, que nos recibió especialmente en Kiosco Roca. Ella ya nos está trabajando en el negocio y fue especialmente atendernos a nosotros. Un dato adicional, en el 2012 Kiosco Roca ganó el premio a la mejor picada de Chile, según Consejo Nacional de la Cultura. Así que un aplauso de nuevo. Terminemos esta receta entonces. Mire, fíjese, aquí hay un paso importante. Mire, por favor. A ver, más allá, ven para acá. Más allá. Más allá. Aquí está. Entonces, mira. Ay, qué rico. Por una parte, importante para este bostré que se enfríen las peras en su mismo caldito. Exacto. Bien heladita del refrigerador. Bien heladita, exacto. Y la salsa sí, o se puede expresar si uno quiere también. Se puede expresar, fíjate, pero sé que yo la dejo bien ligera porque... Bien, más fresquita. A mí me gusta, sé que acompañarla, por ejemplo, con crema chantilly, hasta con helado quedan buenas. Esa combinación. Pero mira, la vamos a tomar por acá. Vamos a poner otra pelita por aquí. ¿Me prestáis por forma de espátula? Se ve como elegante, además. Pero una... ¿Sabes qué? A pesar de la sencillez que tiene, tiene cierta pesada, cierta elegancia. Oye, y mostrar con una cuchara el punto, yo creo que eso sí es importante. Mucha espátula. Mostrar el punto de cocción del paquetón. ¿Y qué punto está buena? ¿Por qué uno de repente se pierde en eso? Porque ahí tiene que quedar ni tan blanda, ni tan dura para que sea cortable con la cuchara, ¿no? Exacto. Entonces, mira, vamos a... Primero, el primer punto de evaluación de esta pera era el siguiente. Habíamos dicho... A entender el punto de cocción. ¿El punto de cocción? ¿El cuchillo? Para que se meta la... A ver, espera. Ahí está, ahí llegó. Ahí llegó. ¿Dónde está, ahí está dormiendo? Tomé, tomé. Mira, el cuchillo primero tiene que entrar fácilmente hasta el corazón, pero el corazón es un poco duro. Pero ojo, como está la bepa, no pasa tan fácil para el otro lado. Se tiene que sentir que llega hasta el corazón y listo. Eso, ahí está. Hay que agarrar la otra. Se le atraviesa el corazón. Uy, dan ganas de... Uy, cortarle. ¿Cómo te quedó? Ahí está. Ahí está cortable. Esa va a ser cortable. Esa va a ser cortable. Esa va a ser cortable. Es que yo quiero mostrar cómo queda. Ah, mira, 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 mira. Eso con la cuchara. La cuchara. Es que eso lo quería mostrar. Se puede acortar con la cuchara. Vente, eso es lo que queremos. ¡Oh! Oiga, laquí no se aguanta si uno termina el postre. Pero por favor, ¿eh? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¡Oh, me veo espectacular! Un auto felicito. Entonces, mire. ¿Cómo te quedó? Aquí, el juguito. Oye, se sienten las especias. Qué rico. Realmente bueno. Vamos a limpiar el platito de ahí también. Eso, usted me ayuda ahí con todo lo que es limpieza, aseo y ornato de la presentación. Pero, ¿sabe qué? No le voy a escar todo este caldito porque, obviamente, mi sección se involucraña. Opa, entonces, hagamos algo malo, ¿no? Se podría, como una salsa con eso, ¿no? Una vinagre. ¡Bolustrac! ¡Bolustrac! ¿Quién es Bolustrac? ¡Bolustrac! ¡Bolustrac! Hagamos Bolustrac, pues. Hagamos una vida entre también. Podríamos ponerle un nombre culinario, eso, porque eso es como de un programa, Bolustrac. ¡Claro! ¿Te has podido ver en... ¿Quién era de secupé? No, de secucé. ¿Seuccé? Podemos ponerle gourmet bis. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gourmet bis! ¡Gourmet bis! ¡Gourmet bis! ¿Bis es como de la repetición? ¡Bis gourmet! Desde ahora, formalizo que mi sección no sea más bonustrac. Archive ese guárraje que se llama... ¿Cómo dijo? ¡Gourmet bis! ¡Gourmet bis! ¡Gourmet bis! No, pero es que el bis es cuando uno repite la tropa de las canciones. De repetición. De la misa. ¿Usted no fue a misa? Pero ¿cómo gurmet bis? Le decía bis. Uno repetía. ¡Vaya bis! Cuando era chiquitita del colegio. Pero me dice que ahora en la película, eso te decía que eres cuica, ¿viste? ¡Ay, vamos a ver esto con Gourmet bis! ¡No, po! ¡Algo! ¡No te lo gustó el nombre! ¿Cómo le podemos poner? ¡Ya, hagamos una cosa! ¡Hagamos una buena acción! ¡Vote, vote! ¿Le gusta Gourmet bis? Eso, arroba cocinero CL. No, que la cuente cocinero. ¡Haga una encuesta! Pero dígame una versión así que le voy a hacer. A usted le gusta a los chilenos. No se me hagan. A usted le gusta a los chilenos. Puede ser como... ¡Ay, no se me hagan! Yo no voy a decir una barbariado, por ejemplo, se me repite. ¡No, po! ¡No, po! Pepe, tiene que ser algo a dos. Ni tan vulgar, ni tan... ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Segunda patita! ¡Segunda patita! ¡La segunda patita! Sí, segunda patita. O mire, o con las promociones que hay antes de lo helado, vale otro. Vale otro. ¡Eso me gusta! Se saca un vale otro. Vale otro. ¿Ya, nos sacamos un vale otro? Vale otro. Ya, hagamos un vale otro. Mire, hoja, hoja de rúcula. Con raspe, no, ya, no. ¡No! Entonces, mire, la ensalada de rúcula tiene... La hoja de rúcula tiene un amargor... Es medio amarquita. La rúcula es rica. La gente también dice, oh, le pusieron rúcula a raspe, es como un poco pituca. Pero se pone a la avena. Paquete de rúcula, vale una rúcula. O sea, no, para. Te pusiste rúcula. Te estáis traicionando, te pusiste pituco. Te pusiste pituco, mi chanda. Consíganse una semilla, la ponen en un macetero y tienen rúcula. ¡Semilla de aquí! ¡No! 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 Consíganse una semilla de rúcula. ¡Ah! 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 A mí se me floreció la rúcula. ¡Ya! ¿Le decido por acá? ¿A ver quién me pesa? Se me floreció. ¿Qué ni quiere? ¿Qué tiene? ¿Don Carlos? ¿Hay tenedor por allá, o no? No, acá uno, mira. ¡Ah, no, acá, acá! ¡A vos! Le dejé ahí uno. Ahí. Al frente de sus ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Usted me va a ayudar con esto porque vamos a ajustar... Ahí va el niño. Ya. Ahora pongan atención. Aceto balsámico. Aceto, ya. Un poquito de aceite de oliva. Ya. ¡Ah! Gracias, Carlos, chicos. ¿Qué más? ¿Quería hay tenedores? Le pido uno y me trae bien. ¿Quería hay tenedores? Ahí. ¿Quería tenedores? Todos los tenedores. ¡Ah! ¿Qué más? Usted, lentamente, empieza a agregar el jugo que teníamos en las peras. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer... O sea, aceto, aceite de oliva y jugo de pera. Y jugo de pera. Y vamos a hacer, hasta por ahí nomás, una emulsión agriulce. Oye, esto se puede tomar igual el heladito, ese jugo, el heladito. Uy, también, por si no, espectacular. Mire, una vez que tenemos esta emulsión, estas pelitas de pello y juguetas se las podéis cortar un poquito más chiquitas, en cubito. ¿Pero cubito? Ah, en cubito. En cubito, sí. ¿En cubito, bochita? ¿En cubito, aquí? ¿En cubito, aquí? En cubito, aquí. En cubito, aquí, 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 aquí. Oiga, y si tenemos semillas de un árbol de pera, ¿castemos también un árbol de pera en la casa? ¿Una pera? ¡Cubito! Ahora sí, si sembramos una semilla de pera, se va a demorar un poquito más, como tres años en dar una pera. Pero la semilla de, ¿qué te dije? Rúcula se demora como tres meses. ¿Tú no eres el tirote? Pero mire, entre plantar el árbol, entre esperar la oliva... Sí, vamos a hacer el hijo, escribimos el libro. Estamos listos. Si la cocina requiere paciencia. Obvio. Ya es paciencia, la ciencia de la paz. ¡Bravo, Carola! ¡Me encanta! ¡Me encanta, Carola! ¡Ídola! Entonces tenemos... ¿Sabes que estoy siendo un poco generoso? La voy a poner acá. Bien cagado. Voy a poner las hojas de rócula y fíjese que... ¿Qué más le voy a echar? Mire, primero le vamos a poner la emulsión porque no quiero... ¿Le puedo tomar esto? Pero por favor. Mire, fíjese que esto lo vamos a bañar primero con ralladura de jengibre, una papa de jengibre. Acá. Eso está exquisito. Es súper fácil pegar las papas que quieran. ¿Y para qué? Pérenla con un cuchillo o le pega una raspada o algo con una cuchara. Yo era pelo. Así nomás lo hago. Lo hago con cáscara. ¿Con cascarita? No, yo le saco un poco la cáscara. Fíjese. Entonces, vamos a poner por acá ralladura de... Ese rallador, en la casa si alguien lo ve, compreselo porque es lo más bueno que hay. Esto le cambia la existencia a la ayudante y un después... Yo antes tenía otro rallador que no me resultaba. Con el otro rallado de la papa. Me cortaron. Con el otro rallado, sí. Entonces, mire. Tengo por acá. Ah, te pasaste. Oye, la mezcla, que es cosa más buena. ¿Ya te ayudo? Este queso, simplemente, aquí el roquefort, deshecho con las manos y póngale eso. ¡Ah! ¡Qué pasó! De peras. Peras, roquefort, rúcula. Queso, rúcula, la pera. Yo era el último ingrediente. ¿Ah? Le hace falta el último ingrediente que tú tienes ahí. Sí, pues. Todavía falta. No sé, esta ensalada es increíble. ¡Ja, ja, ja! Esta ensalada es digna de un carísimo y pituco restaurante. La podemos hacer en la casa. Sí, en serio. Me guste pituco. Te guste pituco, te estáis contagiando. ¿Doctora Pichangué? ¿Doctora Pichangué? ¡Ja, ja, ja! Mire, me estoy poniendo acá. ¡Nueces! ¡Nueces moliendo! ¡Qué rico! Me gusta mojar los quesitos, por ejemplo, de una entraña. Físicamente. Por ejemplo, asá. Pero su plato. No mezclando con esto, porque si no me la van a enfriar y hasta aquí ya me llego a la mita con la ensalada. Sí, nos separamos. Divorciamos. Divorcio. Yo siempre digo, la ensalada es para una buena carne, un trozo de carne aparte y después de puestos las pegas al vino lince. ¡Maravilloso! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Sí. Ah, estamos haciendo cocineros chilenos. Oye, vamos a cocinar. Oye, porque tenemos aquí... Por favor, voy a pedir. Venga, doctora, usted a la receta. Pero antes de dar la receta, por favor, voy a pedirle a mis cocineros chilenos que entren, por favor, porque vamos a hacer ingreso a las cuentas de tres de las planchas. Por favor. Ahí está. Yo que te sacara, por favor, la olla ahí. Vamos a poner las dos. Vamos a cocinar y vamos a hacer palanca pizza. Lo habíamos prometido al principio del programa y el doctor Pichanga nos lee la receta que dice así. Es un poco larga la receta, pero básicamente los rellenos pueden ser cualquiera. Oiga, esta receta es tres páginas más largas que el terremoto, dicen por ahí, pero la vamos a hacer cortita. Pizza a la barría, pizza palanca a la barría. Entonces tenemos siete trozos de palanca, sal y pimienta. Para el relleno tenemos varias opciones. Opción A, queso mantecoso, queso roquefort y apio. La opción B, cebolla al vino tinto y queso camembert. La opción C, queso chanco y pebre, alternativa chilena. Acompañamientos, pimentones asados, champiñones, rúcula y tomate cherry. Veo que le robé varios elementos para hacer mi monstruo a Carlos, pero le quedaron. Y, ¿queda alguna más? ¿Estamos listos? Ya, Carlos, por favor. Vamos a sacar la carne de nuestro refrigerador. Oye, las palancas me gustan porque no van a tener que trabajar mucho con la carne porque el mismo corte ya nos va a servir para mostrarla. Y, miren, lo voy a poner por aquí para mostrarle. ¡Qué buen trozo de carne! ¡Está descansando! ¡Está descansando ya! Oye, una cosa importante. La carne, cuando la compran al vacío, en general tiende a estar negra. ¿Se han fijado, no? Que uno le ve como un jugo medio raro y dice, oye, pero no, no tiene buen aspecto. Esta carne venía al vacío, después nosotros la sacamos y vuelve a retomar este color poco intenso. Deberí este jugo, espera. Mira, el color intenso que agarra la carne, eso tiene que oxigenarse después. Es súper importante. Y otra cosa también importante, que cuando hagan la carne a la parrilla o en la plancha, la dejen oscalar un rato a temperatura ambiente. Buen rato. Ah, para que la carne quede mucho más turgiente y sabrosa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, tenemos que darle la primera cosa. ¿Le gustan las cejas turgentes? Siempre la turgencia se agradece mucho. Oye, entonces, si yo hago así, ¿qué es lo primero que saco? Agarro la sal, pero quiero hacer gruesa. Gracias, saldrita. ¿Y de dónde? Oye, vamos a poner... Generalmente uno debiera dar vueltas y salar. Yo quiero dar una primera capa de sal, que es la que voy a poner acá. ¿Y qué hago? Voy a tener un poco de sal sobre la chapa. Tienen que hacer este proceso relativamente rápido, porque quiero poner sal por la parte de abajo. Y voy a condimentar sobre, un poco sobre la plancha. Este proceso rápido, ¿por qué? Porque la sal, chiquita, quema. Y ella salta. Salta. Entonces esto hay que hacerlo más o menos rápido, ¿ya? Puede ser un poco peligroso. Salta, salta, salta. ¿Ya? Me mueve por él. Un poquito. Ahí abajo. Así. Y... Miren. Tenemos las... ¿Cuántas tenemos en total, Sandrita? Siete. Siete. Entonces aquí vamos a poner cuatro y ya vamos a poner... ¡Tres! Miren, miren cómo está. Es bien fibrosa. Tiene que empezar a sonar. Tú bien lo dijiste. Mira. Pongo una para un lado y otra para otra, para potenciar el tamaño de la parrilla. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O de la plancha. Ahí. Me tiene emocionado el capítulo de hoy. Tenemos toda la carne en la parrilla. ¡Sí! ¡Por fin carne! ¡Dande, Carlos! Ahí está, miren. Le pega su... su fustacito. Siempre. Ahí está. Oye, trajiste este ingrediente que me fascinó el otro día, Carlos. A los alcaparrones. Eso es como... Lo alcaparrones. Eso es como alternativa que se está dando en Chile. ¡Miren! ¡Miren! Vamos a hacer distintas variedades y por eso estamos cocinando varias al mismo tiempo. Este corte es perfecto porque necesita poco tiempo. No te robamos ni un alcaparrón. No le puse aceite porque tiene algunas vetitas de... algunas vetitas de grasa. Si quieren, también podrían poner en la parte de abajo un poco de aceite de oliva. Aunque si bien es cierto, no es estrictamente necesario porque ya le van a poner más aporte calórico encima. Así que mejor hacerlo lo más maduro posible. ¿Ya? Ahí. Se la piden al casero. Solo un poco irregulares. Va a depender del tamaño del peso del animal. Así que tienden a ser irregulares. ¡Ah! Traten de irlas mirando. Siempre vienen dos. ¿Se han fijado, no? Que uno compra y dice... ¡Uy, la palanca gruesa! Y de repente lo abre y hay dos. Perfecto porque necesitamos un tamaño relativamente delgadito para rellenarlas encima. Vamos a estar aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las vamos a voltear. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las vamos a voltear. ¡Voltear! 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 Ahí ya hay recién, recién ahí... No les puedo decir nada más. Nos vamos a comercial y recién ahí... ¡No! Le cuento la vuelta. Ya vamos. ¡Pronto! No se vayan. Comerciales de 15 minutos y yo a volver. ¡Voltear! 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 Vamos a hacer... Vamos a hacer dos equipos. Esto es una suerte de verso. ¡Ya! Primera alternativa. Apio. ¿Pifia para el apio? ¡Bueno! ¡Valegia para el apio! ¡Bravo! ¡Bravo! La carolita es la mujer apio, ¿no? Sí, la mujer apio. Pero apio con roquefort. El doctor me dejó un poquito de roquefort. Así que apio-roquefort es una súper buena combinación. ¡Qué buena mezcla! Váyase a la chapa del lado ya. ¿Qué hago? Ahí está. Yo le voy a decir todavía. Ahí está. Pero esa va a ser una combinación que tenemos. Otra combinación va a ser queso roquefort que tenemos aquí con cebolla. Porque el doctor Pichanga, ¿se acuerdan que hizo una salsa de pera? Me dio un poco de su reducción de pera con vino. Y yo le puse cebolla. Vamos a dar vuelta y yo creo que... ¿Ves? Entonces la misma receta que hizo el doctor Pichanga la tenemos aquí, pero con cebolla cortada en pluma grueso. Como esta receta es suya, usted se va a hacer cargo con el cabrechico, porque es su hijo. Hijo mío, ven para acá. Venga para acá. Con el cabrechico. Y llévenlo para allá porque vamos a hacer otra combinación ahí. Y yo me voy a quedar con la niñita. Venga la niñita. Yo me voy a quedar con la niñita. Porque vamos... La niñita. Ya, pero ganó la niñita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está. Oye, vamos a hacer nosotros porque nosotros vamos a hacer la criolla. Le vamos a hacer el pelo. El lavante de Chile. Chilenos. Agarren la pinza. ¿Todos tienen pinza? ¿Pinza por allá? ¿Pinza por allá? Ya. Den vuelta la palanca. ¿De vuelta la palanca? La palanca de cambio. Pasa, pasa. Ahí. Dos por equipo. Den vuelta la palanca, por favor. Oye, la damos vuelta cuando esté relativamente doradita, pero todavía blanda. Miren, si nos tocan con el dedo, está blandita. ¿Te digo, no? Damos vuelta. Oye, otra cosa importante. Si se fijan, la sal nos hizo de antiadherente. Mira. Y no se pegan. ¿Se fijan que no se pegaron? Se asombra el resto del equipo, por favor. Gracias. Carlos. 10 minutos. Y generaste la costa necesaria también para no dejar escapar los jugos del interior. Exactamente. Todo lo que se llama el sellado. Sellado. Todo lo que se llama el sellado. Entonces, por favor, si me cortan trocitos de camembert, por favor, cabrón chico. Así unos trocitos, unos triangulitos. Córteme en ocho partes que me vean. Y usted le pone apio primero y lo que fuera arriba. ¿Y salsita? ¿Sal ya tiene acá? Ah, verdad. Ya la habíamos puesto. Acabo de explicar lo de la sal. Muy bien. Ok. Ahí está. Nosotros por este lado vamos a hacer dos alternativas. Dos alternativas. Ya. Una vegetariana con champiñones. Córteme champiñones, pimentones, tomate. Y otra, que es la criolla que me encanta. Mira por aquí. Habíamos hecho pebre. ¿Ya? Pero no le pusimos limón. No le pusimos limón. No le pusimos limón. Le pusimos vinagre. Ya tenemos un poquito más de vinagre. ¿Saludo, no? Sí. Se voy al tiro. Ahí, allá atrás. Ahí atrás. Voy a buscarlo. Ahí está. Vamos a ponerle arriba. Miren, pebre. Oye, este queda. Ahí. ¿Sacáis? Voy a poner... Ah, pero le eché un poco. Voy a echar poquito. Ahí. Porque le voy a poner queso. Este es chanco. El chanco de acá le pongo acá. Vamos a poner queso arriba, miren. Queso chanco arriba. Ahí. Oye, sean generosos en esta parte. Sí. Oye. Miren. Y voy a poner orégano. ¿Le estinco de orégano? Sí. Sí. Obvio, pizza. Así. Porque siempre pizza, tenés que poner un poquito de orégano. Orégano, obvio. Y ahora, vinagre, ¿me trajiste el sanduí? Sí, lo he echado. Ah, ya, ya echaste. Echaste. Desde acá. Entonces, usted tiene roquefort con apio y camembert con su cebolla con vino tinto. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces pongo aquí más pebre. Más pebre. Más pebre. Más pebre. No. Más pebre. O sea, en resumen, cualquier pebre. Cualquier pebre. Vamos con la otra. O sea, queso, todo lo que es es chanco. No. ¿No? Chanco. ¿Orégano? ¿Eh? No. Y más chanco. Le echaron a la guía. Cualquiera cantidad. Todo así se ve generoso. Hay unas que se venden con unas láminas un poco más gruesas. Me gusta más esa. Ahí está. Voy a poner tres ahí. Y ahora sí, apocalíptica, ¿cómo vamos? Dos años. Te pones. Yo ahora embarré, ¿eh? El champiñoncito. Oh, y ahí champiñoncito. ¿A quién no le gusta? Oye, el tomatito cherry que siempre queda tan bien esto. Lo pongo medio volteado así hacia abajo para que se agarre. Y así nos agarramos juguito. Bota su juguito, obvio. Ahí está. Voy a mirar el tuyo. A la escena del vino, ahí hay el carro, mirad. Su pimentón asado. Lo hacen cuando yo les diga. Cuando yo les diga. Cuando dé la instrucción lo agregamos. ¿Verdad? ¡Cosa! No, está bien, había que agregarlo. Y le ponemos un poco de pimentón. Le pongo, le pongo, le pongo. Oregano, sáquete todo. Esto pone el roqueo fuera acá. Ahí está, miren. Ahí un poquito de oregano al dedo. Y vamos con otra más que esta donelaje a Carola Correa porque se lo traje a ella. ¿A mí qué? Vamos a hacer uno con el curtido. ¿Les tinca uno con el curtido? ¡Qué rico! Vamos a poner de base quesito mantecoso. Pa, 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 pa. Pa. Pa, 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 pa. Por todos los lados. Pa, 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 pa. Su el curtido. Pa, pa. Y altos de al barracino nos dejó aceituna. Le ponemos aceituna amarga. Qué rico. Aceituna amarga. Y se están cultivando en Chile, recién lo decíamos, alcaparrones. Póngale, Sandrita, alcaparrones. Y ahora sí, en este le agregamos Le ponen alcalparrones con furia Ahí, curioso ahí Ahí está, muy bien Y le ponemos aceite de oliva ¡Ay, qué rico! No voy a poner orégano Porque voy a poner pimienta Pimienta recién molida, pero heavy Y ahora vamos a hacer La más picante de todos Está un poquito gruesa Vamos a darme la vuelta Porque le quiero echar melquina Voy a poner pimienta Mira, pimienta abajo Tengo queso parmesano ¡Wow! Aceitunas con pimentones ¿Me voy a morar? Démela, démela Ahí está, miren Melquín cantidad ¡Ah, no! ¿Los quedamos la salsa de aquí o no? Como fue la semana pasada Me confundí de semana Me confundí de semana Fue la semana pasada que nos hicieron una salsa de aquí Maravilla Ahí está, pero parecía que ferroiría Está picante, ¿ah? Ahí está Miren, ahí ponemos Picante, picante Pero es que hay No, porque yo advertí picante No, yo advertí picante ¡Qué rico! Cebollito ¿Puedo darle cebolla a morar? No, no, no ¿Qué cosa es eso? Oye, y ahora De nuevo el papá Papá, papá Apliquemos potichón Papá, papá, papá ¡Ay, qué rico! Papá, 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 papá Ahí está Ahí está Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Un momento solemne, por favor ¿Cara de solemnidad? Por favor, quiero saber ¡Ah! Se nos fue a la monta de cerrar la solemnidad Ahí está ¿Se soltó? Ya se soltó ¿Pero esto le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado esto a usted en la casa Y usted empieza a odiar que pase esto? ¿Le ha pasado? Sí, sí A mí también me ha pasado Pero lo vamos a lograr Espérate, está la vuelta ¿Ya va a estar? No, no Ah, no, no ¿Dónde comenzó el...? ¿Dónde comenzó el...? Ahí está Pero lo vamos a lograr, ¿o no? Ahí está ¿Lo logré? ¿Lo encontraste? Mira, lo encontré Ahí está No, esto hay que mostrarlo en la casa Si a todo el mundo le pasa Por favor, toma Vaya el caro, mis hijos Mira, no te vayas Vaya, vayas Háganle, mija Háganle 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 En este programa No, ¿tenemos presupuesto? Obvio No hay presupuesto No hay problema Agárrenlo Agárrenlo Pipo 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 Pipo, baja La, 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 la La, 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 la La, la Ya, Nurs Frieda Ya, corte Ya, corte un pedacito Que no toques suelo nunca Que no toques suelo Te lo corto Ayuda, ten aquí Ahí está Hágale, mija, hágale Ahí ¿Quieres cortar? Ya Y ahora, Julietita Esto solo un minuto Solo para que se funde un poco ¿Ya? Toma, Julieta Ahí está Ahí está Miren, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cubrir Ahí Ahí está Cubrimos Y apagan las parrillas Ahora, señores Apagamos las parrillas ¿Se acuerdan que lo mostramos En cocileros chilenos La primera versión Más o menos ¿Cuál es? Tiene el hipo Ya Ahí Hace un par de semanas Lo mostramos Para que no se arranquen Ahí los papeles Y bajen De algún poquito Para que no se le saca la blanca Ahí está Ahí lo sacamos Uno sincera Oiga, eh Mientras esto se funde Ya Doctor, usted anduvo paseando Una de más ¿Dónde estuvo? Y sabe que anduve paseando Más o menos cerca Cerca Y tan cerca Que yo creo que vamos a quedar Todos sentados Y de aquí nos vamos a querer ir A almorzar allá Porque fui a un lugar Que es más conocida Como la picada De los abogados Queda al frente Del centro de justicia La especialidad Son las pastas Pastas preparadas A la minuta Con receta Realmente italiana El lugar se llama La porchetta Así que vamos A conocerlo Vengo saliendo del Palacio Tribunales La saqué baratísima Así que quiero celebrar Salí con hambre Y miren Justo al frente Hay un lugar La porchetta Dicen que acá La especialidad Es la comida italiana De calidad Así que Vamos a conocerlo Oye pero fabuloso El lugar Es como estar En una Enrostar En una taberna Italiana Fíjense En la decoración Cosas del Padrino Cuadros Por ejemplo De tragos típicos También de Italia Perdón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Paolo ¿A qué está a cargo? Yo estoy a cargo De la cocina De la pizzería De Solombo ¿Para qué le voy a preguntar ¿De dónde es? Pues no tiene acento Ni de ruso Ni de francés Soy italiano ¿De qué localidad es Italia? De la Toscana ¿Y la cocina de acá Está al menos creada En función de los platos Típicos de la Toscana? Claramente sí Claramente sí Tú lo trajiste acá Y le daste también Estas costumbres Estas tradiciones A tus hijos también ¿No? Te entiendo también Tu mujer y tu cocina Mi mujer trabaja en la cocina Aprendió también Mi hijo Es administrator También También está pericocinado ¿Verdad? ¿Se parecen? Sí, sí Ya no vi al tiro ¿Cómo está? ¿Qué tal cómo te va? Super Muchas gracias ¿Cómo estáis bien? Bien Bien, bien Bien aquí Con nuestro trabajo Me imagino Pero estaba admirando Ahora tu Bueno, muy lindo Los felicitos Muchas gracias Es trasladarse a un Un restaurante italiano Algo que Que te evoca Viajar Una tradición familiar Que La tiene él Mi abuelo Yo Mi mamá Todos cocinan Así que Aquí en Chile Estamos acostumbrados A comer pastas Pero hay un Trasfondo con la pasta En Italia Hay un tratamiento especial Tanto a la masa A los ingredientes Casi todos los ingredientes Son importados Ya El tomate La harina Todo lo que es Relacionado con la pasta Es importado Menos huevos Claro Perfecto Oye Hemos hablado ya Habrá un montón de ingredientes Pero démosle día Vamos trabajando Vamos Invitar yo a tu cocina Te invito a mi cocina Para que cocines con la chef Y después te enseño a preparar El plato Especialidad de la casa ¿Cuál sería ese? Contemos Los rabiones Con culpa de Hayward Rabiones con culpa de Hayward Vamos No perdamos más tiempo ¿Te parece? Sí Dale Un gusto ¿Cómo le va? Bien Gracias De ustedes también Acá los patos Todos se preparan En el minuto Que el cliente lo pide Todos se preparan En el momento Que el cliente lo pide Por ahí veo una hojita Y eso es muy italiano Eso Esa es la especialidad De nosotros El ragú toscano Ajá Viene de la toscana De Florencia Es origen de allá Porque cada zona de Italia Cocina diferentes salsas Y esta es una salsa Que demora Cuatro o cinco horas En la costura Mira yo lo estoy yendo acá Y a mí No me voy a ver Esta Es una cuchara importada Que nosotros tenemos Única en el mundo Que es la cuchara oficial De cocineros chilenos Que yo la llevo A todas las partes Donde voy Porque yo no me aguanto La tentación en las cocinas De probar Lo puedo probar Lo soplo bien soplado Bien soplado Porque es usted Mira Eso Ahora que siga él Que corte la masa Ya viene Vamos acá Como tenemos los raviolis Ahora te vamos a enseñar A hacer la salsa de jaiba Que va a ser la especialidad Que hay para hoy día Siempre en la carne de jaiba Los mariscos Ajo El ajo El aceite de maravilla Y la carne de jaiba Ahí Dejamos reduciendo esto Sal, pimienta Aquí Para que me ayude Pero hola Carlos ¿Cómo va la cocina ya? Miren Moviendo jaibitas ¿Por ahí? Un poquito más Ahora esperar que se evapore bien el vino Le creamos comodoro La pasta fresca Apenas hierve el agua Y sale a flote Está lista Ah Directo Directo Al sartén No más A la salsa A la salsa No más A la que te criaste Están lindos Como decís tú Qué lindo Hasta el montaje Está bonito Y miren Fíjense la textura De la pasta Que no se desarmó Que no está abierta No perdamos más tiempo Porque esto se va a friar Si no se enfría Así que Digo Yo no voy a abusar El tiempo de nadie Yo mismo Me voy a llevar Hasta la cabeza Yo mismo Perfecto Autoservicio Te ganan la porqueta ¿Por qué prefieren comer Los productos de acá? Porque acá tienen Una pasta fresca Está siempre Hay mucha variedad De salsa Y la atención La verdad es que Bien familiar ¿Con qué se está castigando? Bueno Estos son unos ñoquis Con una salsa boscayola Como pueden ver La salsa es muy abundante Tienen los trozos De aquí también Un poco picantes Sí Es un poco picante Pero se puede sentir Los sabores de cada uno De los ingredientes Que es pancita Champiñón Tomate ¿Cómo el avioncito? ¿Me la voy a dejar tú O me la comer yo? ¿Tú? Ahí está Qué vivo Sí o no Divina Como ustedes dos Muchas gracias Mira Partado por lo formal Tómame la mano acá A eso Y hagamos así los dos juntos Que vamos a dar el sello De aprobación De las pastas acá De la porqueta Pues esto Me lo voy a terminar Así que nos vemos En el estudio Y voy a seguir Comiendo Importante Tradición italiana El cuchillo No es para partir La basta Se va a hacer con él Con él Con él Así que A seguir gozando Un canterizo Qué raro Sos todos unos interesados Sos todos unos interesados Oigan Pero cumplamos Con los dos Llegan todos al aroma La gente que nos invitó A la porqueta A ver A Ruth También A la tía También de Pierre Un aplauso Para la tía Un abrazo Para la tía Muy buen Perdón Pero de verdad ¿Quieren comer Palanca pizza? Sí Un aplauso Para la tía De Ruth Oye bueno Vamos a mostrarlo Por favor Cabre chico Pipo por favor A ver 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 Criminal Miren como quedaron Oye miren por favor Asesino El camembert hizo una suerte De erupción por este otro lado Y chorrió a la palanca pizza Miren ahí Así es como queda Miren 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 Como quedo esta Miren 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 Los ponemos ahí Miren 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 Una solita Miren 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 Una amarilla Para esta Miren Ahí está Miren Miren Ahí La picante, miércoles, aquí. Chiquillos, tomen uno cada uno. Julieta, por favor, traigan por aquí. Ay, porque quiero comer todas. Y las vamos a poner ordenaditas acá, porque, miren, las vamos a cortar. Y ahora acá, Ana. Vamos a mostrar aquí, primero, cortada con el manguito hacia abajo. Ahí, miren, las distintas variedades. Entonces, ¿qué hicimos? Una chilena. Pusimos un queso mantecoso abajo y le pusimos pebre. El pebre no lo hicimos con limón, lo hicimos con vinagre. Esa es la única recomendación que le hacemos aquí en Cocineros Chilenos. Segunda alternativa, una picante. Ocupamos un queso chanco de base. Pusimos un poco de pimienta y también mucho merken. Aceitunas con pimentón y cebolla morada. Tercera alternativa, con enturtidos, pusimos queso abajo, también un mantecoso, aceitunas de azapa, algunos alcaparrones. Cuarta alternativa, queso chanco abajo. Por si fuera poco. Por si fuera poco, pimentones asados, tomates, champiñones. ¿Usted qué le puso ahí? El doctor. ¿Doctor qué le puso? La cebolla, la cebolla que viene con el juguito del vino de la racista que hemos preparado anteriormente. De la pera al vino tinto. Y el queso camembert con su toquitín. Con pimienta. ¡Qué rico! Eso tiene apio y queso azul. O queso roquefort. Muy bien. Y no le desprecemos. Y esta es la queso con el cabrón chico, que es una mezcla. La cebolla. Un apio. Fue una cosa familiar. Por favor, cada uno de nuestros cocineros, todos tomamos. Miren, miren, tomen cada uno su cuchillo porque todos somos cocineros chilenos. Aquí, cabrón chico. Julieta, por favor. ¿Qué somos? Cada uno. Estiremos la paella de las tablas. Corramos la tortilla un poco aquí. Vamos. Sí, cabemos todos. Somos todos un equipo ahí. Miren, porque cada uno tiene su palanca pizza aquí porque todos somos cocineros chilenos. Muy bien, vamos a cortar. Ahí. Corrense paella, Sandrita, para que don Pipo no sea tímido. Uno, dos, tres, cuatro, dos, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, cinco, seis, siete, 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 oye, y hacemos una incisión, miren, ahí, contra la beta en esta oportunidad. O la que nacen a favor de la beta. Como contra. Vamos, miren, vamos a ver si está el punto, para adelante y para atrás. Miren, miren el punto. Está, miren. Miren el punto en que queda la carne Por eso es importante que la hagan rápido En el tiempo que nosotros mostramos Muestren la suya, por favor, ahí está Obviamente el punto es el que quieran Yo les recomiendo que la corten relativamente delgadito No tan grueso ¿Cómo queda la tuya, Sandrita? Miren, muéstrala ahí ¿Cómo quedaron todas? Una alternativa para que ustedes cocinen en casa Simplemente con una carne, poniéndole algunos ingredientes arriba Pueden hacer de esto un festival Si no tienen plancha, ¿dónde la hacen? En la parrilla Una buena alternativa hoy día Existen estas parrillas que se pueden tapar Nos queda un poquito más ahumada, mucho más fácil Y si no tienen ninguna de las anteriores La sellan en un sartén y la terminan en el otro Yo soy parrillero por excelencia Tengo una regla en mi casa Nadie le pasó a la parrilla Pero mira, ¿quién ha de pagar? Me está en felicidad, sería la primera persona que en mi casa Te dejarían usar a mi parrilla ¡Qué amoroso! Muchas gracias por su palabra Señores, hagan el primer corte Inauguremos esta palanca party Y ahora todos ahí Un trocito Muchémosle ahí a todo Chile Pero nosotros Porque todos somos cocineros chilenos Queremos compartirla Porque esto sería mucho para cada uno Nos comeríamos como 500 gramos cada uno Oye, todos somos cocineros chilenos Y queremos celebrar en este fin de semana con todos Así que por favor pasen Porque todos son cocineros chilenos aquí Vamos a repartir Vamos a comer Tomen chiquillos ¿Quién quiere con Roquefort? Ahí está Mira, qué rico Esta te morí lo que es Por favor pase por aquí señor Ahí Para que todos coman Ahí Oye, háganlo en su casa Una súper buena alternativa puede ser Cebollita Roquefort Con un corte de carne que no es tan caro Para que lo hagan ustedes este fin de semana Oye, con esto despedimos el programa ¿No? Ya estamos listos Oye, por favor Carola Doctor Pichanga Venga para acá Cuídeme, cuídeme el plato Oye, tanto Yo estoy disfrutando Este exquisito que felicito Es muy entretenido La tortilla española Y un beso también para los pequeñísimos Cachamandí Ahí mi tiquete ¡Bravo! Espera Al vino tinto Con el bonus track de esta ensalada Bien agregulsa Señor, ahí tiene su pizza Oye, aquí palanca pizza También una oportunidad De cocinar todo Palanca 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 Háganlo en su casa Nosotros nos sumamos aquí A toda esta familia Porque todos somos chiquillos ¡Cocineros chilenos! Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Chau, chau